Y estamos con Pedro Lemebel, después de leer Loco Afán, te lo planteo, el tener una mirada de un homosexual, de lo que pasa en la sociedad a través de este libro, ¿no te limita? Pedro, no repitas tanto la palabra, porque la gente con la carita de cola que tengo, con los tacualtos y con la vocecita, a todo el mundo sabe de qué se trata. Hay muchos sinónimos, Pedro, para decir lo mismo. A ver, ¿cuál? Gay. No, no me gusta gay. ¿Cuál te gusta? Fíjate que gay, la palabra gay, en la población donde yo vivo, yo vivo en una población, que no es un condominio, es una población en la zona sur de Santiago. Entonces la gente entiende esto de gay. No es sinónimo. No es sinónimo. Esto de gay lo entiende como una rara ecología. ¿Se fijan? Yo digo, soy gay, la gente, qué bueno. Entonces, ¿qué significa? Hay otro, pues hay otro. ¿Cuál? Hay un folclor. ¿Cuál? Pero en tu boca eso es homofóbico. Yo lo puedo decir. Es como las putas que entre ellas se tratan de puta y no le afecta a nadie. Y cuando lo dice a otro, exacto. Es como cuando tú hablas mal de tu mamá, pero yo no puedo hablar mal de tu mamá. Entonces, ese folclor de nombres que son infinitos, hacen de alguna manera una producción cultural de cierta homosexualidad popular local chilena. El Colisa, por ejemplo. El Tereso, que es como de campo. Ah, bonito el Tereso, ¿no? Por ejemplo. El Tereso es bueno, ¿eh? Es bonito. ¿Qué otro sinónimo? A ver, a ver... Ah, hay mucho. Incorpora. Acá en el libro hay una larga lista, si queriste puedo leer. A ver. Si queriste puedo leer una lista. Que es como una recuperación de este folclor, ¿no? Ah, maricueca le pongo yo. Mira, aquí tengo alguno. La cola del barrio, la inca cola, la coca cola, la pinche, la lola, la rose, la denis, la susi, la pupi, la mimi, la bambi, la teté, la totó, la nené, la lulú, la tacón es lejano, la sacacorcho, la chupadora oficial. Mira, mira que son. Oye. La chupa millonaria, la licuadora, la multimatic, la multiuso, la palanca, la moderna, la freno de mano, la patas negras, la patas verdes, la yuyito, la pata pelá, la pelá, la pituca, la putifrunzi, la frunzi, la chumiló, la chulebús, la compra almas, la llonó, la piedesfía o la nocesfía, la canestroika. Pero es con nombre, ¿eh? La foto de aguja, la siete fotos, la foto de palo, la foto ronco, la de jamaya, la Wendy, la Ibala, ahí viene la esperanza rosa, la bim, bam, bum. Y eso es el nombre de Pedro. Muchas gracias por haberme acompañado hasta la hora. Gracias. Yo creo que de alguna manera me estoy despidiendo para siempre de acá. Quería pedirte un minuto. Un minuto porque en este, tu programa, en este canal, me gustaría rendirle un homenaje a todas las mujeres que fueron torturadas y detenidas en la dictadura de Pinochet en el nombre de tu hermana Carmen Carcuri. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Gracias. El no aceptaba nunca nada de televisión, nunca nada, 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 nada. O sea, era muy estratégico para aceptar. Y fue un súper, súper potente impacto en un país donde siempre ha sido tan timorato y tan de doble estándar asumir en televisión las responsabilidades políticas de la dictadura. La literatura es trascendentalista, es trascendental. O sea, uno escribe para mañana, para el próximo siglo, etc. No recoge la basura con la que se topa cada día. Yo sé, yo la recojo y la adorno y la hago brillar. Alguien siempre dice, alguien me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración? Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Se les va a categorizar de violentos. Las primeras feministas también. ¿Por qué están violentas? Porque es parte de la lucha. Que cuando hay una minoría como la homosexual, que está segregada, y si a esa minoría se le suman otras segregaciones, ¿no? Como por ejemplo el SIDA, ¿no? Si ese homosexual tiene SIDA, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, si ese homosexual es amanerado o afeminado, como dicen los homofóbicos, ¿no? Tiene muchas más de perder que el típico gay de corbatita que solamente lo echan del trabajo. ¿Se fijan? A estos otros lo matan. ¿Se fijan?